Viene por ahí el resorte del rancho Aguasarca del licenciado Héctor Vicario Castrejón y este es el jinete cayendo el muerto y soltando el llanto pelado es el resorte del rancho Aguasarca del licenciado Héctor Vicario Castrejón ahí lo tenemos, puerta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, diez de esta torre y aguantando Mestraya, aguantando Mestraya, luego el resorte está libre por el guilletillo de oro, aguantando a su señor todo lo que le manda es maravilloso, no importa, es maravilloso, no importa, es maravilloso, no importa es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso ¡Ay, ay, ay! ¡Pintan las muchas pistas! Señor, de hooda el breasts, nada más fuerte y aguantando Mestraya al señor, al señor, mema, Dios mío, de OTAN solo a traigo de amor, señor de la pirâmester a volcetan cuntura y mejor, pero el pecho duro de moración pero el resorte del licenciado Héctor Vicario Castrejón Salvoba, memoríe, el señor y a estos campadores, estos campadores, del joyfulón, el señor ¡Suscríbete al canal!